hola que tal en este video es para mostrarles un programa que se llama bueno no es un programa es un este es un USB que carga un programa es este el programa sirve para crear muchos efectos su nombre es Soundblaster y decretive Sound website Soundblaster.com este programa sirve para crear estos efectos de sonido muy bueno podemos crear voces de distintos tipos de personas y demonios robots hombre mujer orco olf enano bestia alienígena alienígena infiltrado mareño un emo alguien inestable norteño mexicano una voz profunda ardilla yo yo pienso que yendo a la página podemos descarar mucho más esta es la voz normal la que la que todos ocultan a ver de hombre mujer bueno este de hombre de mujeres para tener una voz femenina pero pues vemos muchos que tenemos muy grave la voz se nos escucha un poco distorsionada pero ahí va más o menos orco orco es como algo así como más más fuerte verdad más pesada robusta hay de distintas cosas el marino es algo así como me gustaría decir algo para poder estar ok como los chistes verdad eso me encanta dicen dicen las mujeres ahí esta lora siempre averigua el color y la forma de mi ropa interior ese es el de el del marino el emo el día siguiente las mujeres decidieron ir sin ropa interior a la a la a la madre ya me cambié no sé cómo hablaría un emo a a mí me gusta andar de pelo suelto cuál es el animal más viejo del mundo la vaca por qué 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 porque aún se ve en blanco y negro ok y que hacen dos pollitos cerca de un restaurante de pollo asado viendo una película de terror a ver a ver no sé si se está grabando una un rebote de frecuencia y es mi pulgar a a el inestable o inestable es algo así a ver a o si se escucha o r por qué el novio ha vestido de negro a hola a 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 tienda se me había perdido mi bueno no se me perdió sino que el motherboard de mi computador empezó a fallar y yo no podía conectar el 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 audífono para oírlo y por consiguiente pues también el micrófono se puede conectar y este aparato sirve para esas funciones solo sirve con el usb se conecta el usb se conecta el usb se conecta el usb se conecta el usb se y espero que les guste y pues no sé en mi primer aporte bye bueno para cerrar me tengo que venir a donde estabas aquí